Sí, bueno, una de las iniciativas es una iniciativa que hemos venido trabajando a nivel regional desde el Frente Renovador y tiene que ver con un problema común que estamos teniendo la gente, que es la demora, la falta de un trato como debería ser como cliente de los bancos que están instalados en esta región de la provincia de Buenos Aires, entiendo que es un problema generalizado, ¿no? Es una iniciativa que se ha comenzado a trabajar teniendo en cuenta la ley del consumidor, también el artículo 42 de la Constitución y algunos mecanismos que se han implementado, por ejemplo, en grandes ciudades, en Capital Federal, en la provincia de Córdoba, que apuntan a tratar de facilitarle el trámite, la espera, los turnos a los clientes en los bancos. Concretamente lo que se pide en este proyecto de ordenanza, que seguramente va a pasar a comisión para trabajarlo, es la implementación de un sistema de turnos que se está utilizando incluso en otras ciudades con mucho éxito, donde se entrega el turno o bien a través de una computadora o de una aplicación que uno puede descargar de su propio celular, que le va indicando el número de orden y el tiempo que resta hasta ser atendido, lo cual facilitaría, porque uno podría sacar el turno sin ir al banco, digamos, e ir esperando la llegada del turno para entonces moverse. La gente se queja muchísimo, hay gente que hace normalmente mes tras mes horas de cola, en algunos lugares puede estar sentados, en otros no, lo que pedimos también en el proyecto es que siempre haya un mínimo del 70% de las cajas habilitadas, la otra queja es que cuando llega a mediodía merma y mucho la cantidad de cajas, justamente coincidiendo con mucha gente que a mediodía cuando cierran los negocios, sale del trabajo, puede ir a hacer un trámite personalmente al banco, digamos, una serie de medidas que se pide la implementación a través de esta ordenanza con también penalidades y un libro de quejas abierto a la denuncia de los vecinos y, bueno, la posibilidad también de sanciones en multas importantes para aquellos bancos que no lo cumplan. Hay que decir que en algunas provincias, esto es ley provincial, o, digamos, iniciativas parecidas son leyes provinciales y que, bueno, han mejorado sustancialmente la calidad de atención. Fundamentalmente el trato digno, que todas las leyes que protegen la relación de consumo hacen referencia al trato digno del consumidor y del usuario y del cliente, ¿no? Y, bueno, entendemos que esto no está cumplido de ninguna manera en la atención de muchos bancos, ¿no? Así que, bueno, ese es uno de los proyectos que seguramente pasará comisión para un estudio, es un proyecto de ordenanza, obviamente no se puede tratar sobre tablas, ¿no? Bien. Pablo, justamente desde la asociación bancaria, hace un tiempo llevan adelante un reclamo, puntualmente en el caso del Banco de la Provincia, porque se habla de un intento de privatización, de una reducción notable de personal, del no reemplazo de aquellos empleados que se han ido jubilando. Digo, ¿han tenido contacto para conocer en profundidad esta situación también? No en particular, digamos, esto tiene que ver con una cuestión de usuarios y consumidores de los bancos y una situación que tampoco es nueva, ¿eh? No. Que se ha ido agravando. Hoy en día ir a un banco, qué sé yo, seguramente te pasará, salís de la radio y tenés que ir al banco y sabés que te vas a perder un par de horas mínimos, no son más. Sí, totalmente. Y es una locura, ¿no? Porque en algunos casos podrás esperar de entrada, en otros casos tendrás que estar parado, son lugares que no tienen mínimas comodidades como baños públicos y demás, con lo cual nos parece que habiendo algunos mecanismos que se han implementado en algunos bancos y en algunas ciudades y que han dado resultados y que mejoran, digamos, no implican para los bancos que además son los que más han ganado dinero en estos últimos tiempos. No implican erogaciones importantes y sí, mejoran y mucho el tema de los turnos y que la gente pueda ir haciendo otras cosas o esperar en su casa y cuando esté por llegar su turno moverse hasta el banco. Me parece que si eso pasa en otras ciudades, grandes ciudades, ¿por qué no se puede implementar también en ciudades como las nuestras, no? Totalmente. Más que nada tiene que ver con una defensa del consumidor, más allá de las cuestiones internas de cada banco, porque además cada institución tendrá su realidad, ¿no? Bien. Pablo, la otra iniciativa presentada, ¿con qué tema está relacionada? Bueno, la otra iniciativa es un proyecto de comunicación en la que estamos sugiriendo al Ejecutivo Municipal la implementación de un sistema nuevo, alternativo, para la recolección de carpido, pastos, hojas, ramas y demás que uno produce en su vivienda. También hemos recibido algunos reclamos que hacen al sistema actual en cuanto a que a veces perjudica la circulación del tránsito y eso también pone en riesgo a los operarios municipales que hacen esa tarea, que a veces se rompen algunos cordones en la tarea de levantar ramas o pastos que los vecinos sacan en la calle. También esto no estamos inventando nada y algunos municipios, González Chávez, por ejemplo, es un ejemplo que ha implementado un sistema a través de unos bolsones reutilizables para que se entienda, muy similares a los que utilizan algunos corralones para la arena. El sistema que se ha implementado en estos municipios es que uno, y lo que estamos sugiriendo simplemente aquí, es que uno puede solicitar ese bolsón cuando va a poder, va a cortar pastos o demás, lo solicita al municipio, el municipio lo entrega ya con todos los datos del vecino y saber cuándo lo tiene que pasar a retirar. El vecino puede sacar prolijamente el pasto o las ramas dentro de esos bolsones, que además en caso de lluvia y demás no terminan tapando desagües como también suele ocurrir con el sistema actual, y después de manera muy rápida, limpia y segura se puede retirar ese bolsón de acuerdo a lo acordado con cada vecino en cuanto al día y horario, y digamos de una manera en la que no se perjudicaría ni el tránsito, ni habría los inconvenientes que hoy están denunciando los vecinos que tienen con el sistema actual. Nos parece un sistema desde el punto de vista medioambiental incluso también más adecuado que las vueltas a veces que sacamos todos, que ponen los pastos no en la vereda sino en la calle y cualquier lluvia terminan eso dentro de las bocas de tormenta. Bueno, nos parece que tiene muchísimas ventajas, que sería muy fácil de implementar y que además, vuelvo a decir, ha habido ejemplos de municipios que lo han hecho con singular éxito y bueno, entendemos que es algo muy fácil de implementar y que mejoraría en todo aspecto este tema de la recolección de cárter. Es un proyecto de comunicación, seguramente mañana en labor parlamentaria lo hablaremos, pero vamos a seguramente pedir el tratamiento sobre tablas porque es una sugerencia que estamos haciendo. Pablo, finalmente y yendo a otra actividad que tiene que ver un poco más con la parte política, con el trabajo de campaña, hubo una importante reunión regional en nuestra ciudad del Frente Renovador, del Frente Un País. Sí, bueno, estamos en permanente contacto, ayer nos juntamos referentes de América, de Villegas, de Trenquelauten y de aquí de Trabajó, perdón, estaba encabezada por el diputado Gilberto Alegre, el senador Hernán Albizu. Bueno, siempre además de las cuestiones internas y políticas siempre es una buena oportunidad para intercambiar situaciones y líneas de trabajo, de estas reuniones surgen también, por ejemplo, estos proyectos tipo la ordenanza que hemos presentado por la atención bancaria, ¿no? Siempre es bueno estar en contacto y poder regionalizar a veces algunos reclamos. Bueno, y sí, en ese sentido fue que estuvimos anoche conversando, además de la cuestión política, inundaciones y algunos proyectos sobre los que estamos trabajando y que seguramente de manera regional algunos, otros canalizados en la Cámara de Senadores de la provincia, ya en las próximas semanas podremos dar a conocer. Pero digamos, son reuniones casi rutinarias que venimos manteniendo, bueno, que por allí a veces la actividad de campaña había mermado este tipo de encuentros, pero bueno, ayer pudimos hacer una parte para encontrarnos y siempre es muy bueno, ¿no? Pablo, estaremos esperando seguramente los proyectos que surjan de estos encuentros.